Igual, este suelta a mamá todavía No hay una sola, este suelta a mamá No hay una sola, este suelta a mamá Con mi actividad a mi cuerpo Me cortaba de suelta a mamá No hay una sola, este suelta a mamá Sogredosis, sogredosis No lo dejamos, sogredosis Sogredosis, sogredosis Tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis Sobredosis Tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo ¡Rito! ¡Ay, ay, ay! ¡Siéntalo! ¡Ay, ay, ay! Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis Sobredosis Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis 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 Tú conmigo, tú conmigo Sobredosis 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 Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis 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 De amor intenso Sobredosis Sobredosis Porque me gusta Sobredosis 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 Sobredosis, ese cariño, ese lindo mirado a mí que tú, Sobredosis, ese que a mí me gusta, ese que me arregla, ese que me das por las manos, que me das justo a la dosis, ese que a mí me arregla, ahí, Sobredosis, esa sobredosis que tú, Sobredosis, sobredosis de cariño, Sobredosis de pasión, lo que tengo yo conmigo, Sobredosis, te amaba libre, Sobredosis, y a cualquier hora, Sobredosis, en mi compresión, y estar unido. ¡Ven! Sobredosis, te amaba libre, Sobredosis, y a cualquier hora, Sobredosis, sentirnos de todos, y estar unido, Sobredosis, sin compromiso, Sobredosis, y darnos siempre, Sobredosis, la sobredosis de amor intenso, Sobredosis, porque me gustas, Sobredosis, porque te quiero, Sobredosis, porque me entregas, Sobredosis, y a cualquier hora, 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 ¡Gracias!